Estimados amigos del Congreso de la República, estimados estudiantes de cuarto y quinto año secundaria, agradezco de antemano la participación de todos y cada uno de ustedes en este momento tan importante que nuestra patria necesita de todos nosotros. Dejo a disposición a los amigos del Congreso, especialmente al profesor y amigo José Luis Martel, para que tenga bien iniciar con la charla de capacitación que él mismo va a nombrar como tema principal el día de hoy. Le doy el pase a mi amigo José Luis Martel, deseándole lo mejor en esta tarde. Muchas gracias. Sinceramente, estoy un poco emocionado, por no decir bastante, por haber conversado con el docente Javier Suárez. Muy buenas tardes, estimados participantes, alumnos. Hoy, el Congreso de la República, a través de los integrantes del programa Terrorismo Nunca Más, estamos en su localidad, en su ciudad y agradeciendo a ustedes la oportunidad que nos dan, la oportunidad de compartir su valioso tiempo y, asimismo, todos los esfuerzos que hacen para estar conectados con nosotros. Todo el esfuerzo que ustedes están haciendo en estos momentos para conocer un tema que es muy importante y relevante en nuestras vidas. Por permitirnos a nosotros, a través de esta videoconferencia, Terrorismo en el Perú, un tema que hoy en día estamos pasando por situaciones, tal vez, de emociones contradictorias, tanto de alegría como de tristeza. Y me emociona porque al saber que ustedes, estimados alumnos, hacen todo lo posible y luchan por salir adelante, por darse una oportunidad en la vida, sabiendo el sacrificio de sus padres, que realizan por ustedes. Por ello, este programa Terrorismo Nunca Más está realizando esta videoconferencia El Terrorismo en el Perú, sus inicios, consecuencias y sus nuevas estrategias. Porque ese terrorismo, que ustedes no lo han vivido, hoy en día está captando a muchos jóvenes en su fila para hacer daño a nuestro país, daño a nuestra democracia y daño a nuestra familia. Dos partidos terroristas, delincuentes terroristas, el Partido Comunista Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaro, que sembraron el terror, sembraron sangre, hicieron genocidios, holocaustos, asesinaron y violaron a niños y niñas, escuartizaron, como lo veremos más adelante. Para nosotros, los que integramos el programa Terrorismo Nunca Más, no es nada agradable, sinceramente. no es nada agradable estar recordando hechos que sucedieron en el Perú y que han hecho daño a nuestra familia y hacerles recordar a ustedes hechos que deben conocerlos. sin embargo, es necesario e importante hacerlo ante el alarmante desconocimiento de ustedes, los alumnos, de ustedes, los jóvenes, que no tienen conocimiento del accionar, del terrorismo y del daño que hicieron al país y a nuestra democracia. Hoy en día, el Partido Comunista Sendero Luminoso viene adoctrinando a jóvenes estudiantes no solamente de quinto y secundaria, sino hasta de primaria para llevarlos a sus filas para atentar contra nuestra democracia. Por todo ello, esta videoconferencia se va a basar en dos partes. La primera, histórico-narrativa académica mediante diapositivas con fotografías que son hechos reales y transmiten el dolor de las personas y también se puede ver el sangriento, la sangrienta manera de asesinar a nuestros compatriotas peruanos. Y la segunda parte, si uno de ustedes desea hacer preguntas, estamos dispuestos a responderles con la transparencia que se merecen. Inicio esta videoconferencia con las siguientes diapositivas. El programa Terrorismo Nunca Más tiene más de 13 años, más de 13 años, y se va dictando, se iba dictando de manera presencial a nivel nacional. Hoy, por las situaciones que ustedes ya conocen y las estamos viviendo, las estamos haciendo a través de videoconferencias. El terrorismo en el Perú inicios, consecuencias y sus nuevas estrategias. El terrorismo en el Perú se inicia después de 12 años de dictadura militar que habíamos pasado, donde no había democracia, y se entra a una etapa de elecciones. El 17 de mayo de 1980 en Chuchis, provincia de Cangallo, Ayacucho, sendero luminoso atenta contra la democracia del Perú, quemando las ánforas electorales, las cédulas de sufragio y ataca el pueblo de Chuchis. Cuando al día siguiente teníamos elecciones, el 18 de mayo, para elegir presidente de la República, después de haber salido de una asamblea constituyente. Y el 22 de enero de 1984 en la comisaría de Viel Salvador Lima, otro grupo terrorista del movimiento revolucionario Tupac Amaru ataca a una comisaría y mata a un policía y hiere a tres policías más. Este es el inicio del terrorismo en el Perú. Y de ahí fueron actos sanguinarios hechos delincuenciales terroristas y aquí van a tener con las disculpas del caso por ver esta fotografía que muestran el dolor y la insanía de un delincuente terrorista que mataban, asesinaban sin piedad a niños, niñas, hombres y mujeres de muchos hechos. Hay dos hechos que conmovieron al mundo. El genocidio en Lucanamarca en Ayacucho que tuvo 69 muertos el 3 de abril de 1983 donde murieron 69 personas que las juntaron en la plaza y lo mataron de manera sangrienta y cruel a la derecha a las mujeres a la izquierda a los hombres y los niños y las niñas atrás. y por qué atrás porque mientras que iban asesinando a sus padres degollándolos con machetes con hachas a patadas con puñetes con golpes iban a las niñas de 8 a 15 años detrás de su casa para violarla a niños ultrajándolos y las madres con el dolor y el llanto que gritaban que cesen los asesinatos que no maten a su esposo no eran escuchadas y es así que un testimonio de un niño que estuvo ahí y que logró huir de esta masacre después de más de 40 años en una radio ayacuchano contó que él vio como abrían a una mujer embarazada en vida con vida le abrían su vientre que le extraían ese niño por nacer y lo tiraban al suelo y lo pisoteaban demostrando que ellos querían iniciar un nuevo Perú con nuevos niños con nueva gente con nueva gente ese niño que hoy es una persona que tiene familia dice que dijo la mentira piadosa le dijo a los senderistas que los militares venían porque justo le iban a asesinar a su padre y así pudo salvar a su padre y a su madre el genocidio en Zora Sayacucho 104 muertos 16 de julio del año 84 104 muertos producto del estreso de la muerte por decir como ayer di un ejemplo que vengan de Teora a Suyana y en el trayecto iban bajando y mataban a las personas que eran de Zoro si eres de Zoreña si la mataban ¿por qué esa crueldad hacia Zora? porque Zora habían formado las rondas campesinas y las comunidades se habían conformado en defensa para defender la democracia defender su terreno y estaban hartas hartas de que en su comunidad los senderistas estos terroristas violen a sus mujeres raten a sus hijas se lleven sus ganados y juntaron sus rondas campesinas su comunidad que luchaba contra sendero y cuáles eran sus armas el pico la lampa el machete el martillo herramientas de labrar la tierra y así es como llegan a una a un pueblo y como ayer lo conté y lo voy a volver a repetir en un testimonio en la comisión de la verdad y la reconciliación un padre de familia entre llantos cuenta su historia su testimonio y dice que él dejó a su esposa y a sus dos hijos y se fue a labrar la tierra y cuando regresa a las cinco de la tarde no sentía bulla sus hijos no venían no salían a recibirlo y su esposa tampoco había un silencio y él entre llantos y sollozos le dice a la comisión de la verdad y la reconciliación que cuando abre la puerta de su casa encuentra a su esposa degollada a sus hijos muertos por cortes en la cara y en la yugular muertos asesinados a machetazos y su mujer había sido violada violentada porque tenía las paldas arriba y era un charco de sangre y lo peor de todo de toda esta masacre que era lo peor estos insanos delincuentes terroristas les echaron agua hervida les rociaron agua hervida a los tres cuerpos inertes que habían asesinado no contentos con eso llegan a la plaza de Soros juntan igual que hicieron en Lucanamarca a la derecha mujeres izquierdas hombres niños y comienzan a violar a niños niños y niñas son violentados sexualmente y comienzan a cortarles el cuello a machetazo matarlo a punta pies y cuenta una niña que fue se refugió que su papá le dijo que no salga según su testimonio que dio en el Congreso de la República en el año 2018 en un testimonio vivo que su padre le dijo escóndete en la casa y ella vio como asesinaban a sus padres ella vio toda la violencia los actos que violentaban a las niñas y a los niños y como violaban también a las madres y vio inclusive en su testimonio que una madre había sido asesinada y vio como un niño un niño de seis meses aferrado al seno de su madre seguía lactando y ella dice y después de toda la noche recién salió con todos algunos pobladores que llegaban de alguna chacra y vieron como ese niñito ese niño de seis meses fue rescatado y el su estrategia de este grupo senderista era del campo a la ciudad y así llegan a la ciudad de Lima y hacen atrocidades coches bombas asesinatos selectivos de de ex ministros de profesores padres pastores llegan a Lima y un acto de cobardía ponen una bomba debajo del ómnium de los úsares de Junín en el año 1989 donde mueren siete muertos y veinticinco heridos siete muertos y veinticinco heridos siete muertos que esta fotografía trata de mostrar como un úsare de Junín desesperado ve un cuerpo carbonizado de su amigo mientras que atrás ese ómnium se iba incendiando con úsares de Junín que estos veinticinco heridos tenían casi el noventa ochenta setenta por ciento de sus cuerpos quemados calcinados y hoy muchos de ellos están discapacitados o han fallecido y que eran quienes eran los úsares de Junín estimados alumnos eran jóvenes que habían hecho que estaban haciendo el servicio militar voluntario que lo que ellos hacían era mostrar su gallardía al momento del cambio de guardia que todos lo vemos en palacio de gobierno y están ellos cuidando el palacio de gobierno y a nivel mundial es reconocido su gallardía y su cambio de guardia así actuaban los delincuentes y también otro hecho que también conmovió mucho al país y a nivel mundial era que los terroristas no creen en la democracia no creen en la libertad de expresión no creen en la libertad de información no creen en los derechos humanos y explotan un coche bomba en canal 2 hoy latina de televisión el 5 de junio del año 92 y fallecen tres personas pero hubo dos atentados terroristas dos atentados terroristas que nos unieron a todos los peruanos que nos unieron a todos los peruanos el 15 de febrero del año 1992 asesinan a María Elena Moyano en vía El Salvador Lima ¿quién era María Elena Moyano? María Elena Moyano era una madre que su único delito era ayudar a las madres de familia para darles de comer a sus hijos crearon las pollas comunes crearon lugares para enseñar a las madres que eran abandonadas a tejer a bordar a hacer manualidades y poder tener ingresos económicos y a través de polladas ella iba juntando a las madres y las iba empoderando y ante un paro nacional paro armado nacional que Sendero Luminoso hizo en vía El Salvador María Elena Moyano se enfrentó con todas las madres y dijeron que no no al terrorismo sí a la paz no a la violencia sí a la paz sí a la democracia y no al terrorismo el 15 de febrero justo el cumpleaños del hijo de María Elena Moyano le invitaron a una apoyada y ella fue con sus hijos a apoyar a esas madres que eran sus compañeras y cuando ingresa con sus hijos se escucha una balacera y le dicen María Elena huye porque te van a matar María Elena Moyano le dice a sus hijos por testimonio de las personas que han estado presente cierren los ojos que su madre va a salir un rato y antes que salga esa acrimillada salvajemente y no contentos con ella y asesinarla la retiran la arrastran hasta afuera del local y le ponen encima de su pecho dinamita y la hacen explotar cuando fue enterrada todo el pueblo peruano representado miles y miles representado por diferentes funcionarios de diferentes regiones de diferentes departamentos llegados a Lid acompañaron en el entierro a María Elena Moyano miles y miles todos los partidos políticos los funcionarios públicos el presidente de la república presidente de la cámara de senadores y diputados todos unidos como un solo puño dando una sola voz como lo escribió y lo tienen ustedes leyendo un diario de mayor circulación a nivel nacional la avaliarán la alimentarán y no podrán matarla el 16 de julio del año 92 un coche bomba con 1500 kilos de dinamita y anfo en Tarata Miraflores Lima no un lugar de gente millonaria como podrían decir un lugar de clase media mueren veinticinco personas doscientos cincuenta heridos ciento ochenta y tres casas y cuatrocientos negocios y sesenta y tres destruidos automóviles esto fue un hecho que repercutió a nivel mundial y fue censurado por todos estos hechos de que no sirve y atentado tan miente el Perú hizo una marcha en todos los departamentos la marcha por la paz donde millones y millones de peruanos salimos a gritar basta ya de tanta violencia y defender nuestra democracia defender la paz ante tanta violencia asimismo lo más desastroso lo más delincuencial y sangriento estimados alumnos un hecho un hecho que se llama el holocausto que sufrió la comunidad chaminka a manos de Sendero Luminoso un holocausto lo cual fue repudiado a nivel mundial y ustedes pueden ver allí que en Junín en el año noventa y un mujeres achalinka fueron liberadas de un campamento senderista porque ellas ellas estaban esclavizadas las tenían como objetos sexuales y como pueden ver en esa foto fotografía pueden ver como hay más mujeres niñas un poquísimo grupo de hombres porque iban separando a las niñas que nacían mujeres las separaban y a los niños los separaban porque a ellos los llevaban para doctrinarlos para concientizar lo que lo veremos más adelante para que asesinen y maten a nuestros militares maten a nuestra familia no porque ellos querían sino porque los concientizaban y a las niñas las tenían para reproducir como objetos sexuales para satisfacer sus bajos instintos así es que se ha comprobado en la comisión de derechos la comisión de la libertad y la reconciliación y yo les quiero decir aquí con las disculpas del caso los inconvenientes que ha habido por la baja voz y aquí les quiero decir que estas mujeres las usaban como objetos sexuales seis mil achaninca fueron asesinados seis mil cinco mil fueron esclavizados y muchos de ellos hasta ahora siguen en campamentos de producción donde los tienen como esclavos y diez mil se fueron dejaron sus tierras por temor a que violen a sus niñas violen a sus hijos a sus esposas o los tomen como esclavos y ustedes ven al lado derecho dos mil catorce dos mil catorce estamos hablando hace seis años hayan una fosa que contenía ochocientos cuerpos de víctimas de terrorismo la mayoría machihuengas y achaninca y hoy hace un año y medio se sigue buscando fosas comunes cuando se va rescatando achaninca van diciendo por aquí era porque la selva es frondosa y todo se parece captura de los cabecillas terroristas gracias al servicio de inteligencia del grupo especial de inteligencia el GEIN comandada por el coronel Benedicto Jiménez Baca y valerosos policías que dejaban su familia dejaban sus hijos para trabajar las veinticuatro horas cubriéndose como heladeros jardineros como mendigos se camuflajan de esa manera basureros y hace así en el caso el 9 de junio del año 92 en San Borja cae el cabecilla Víctor Polay Campos cae el cabecilla Polay Campos porque fue recapturado y cae porque un grupo de policías entra en una cafetería y a uno de ellos a un teniente le parece reconocerlo y le dice a su amigo que era policía creo que a ese lo conozco creo que está pedido no sé dónde lo conozco y en esa conversación el otro policía le dice bueno pues intervenlo y quítate las dudas y cuando le intervienen tenía un DNI un DNI diferente a su nuevo rostro porque aquí está capturado con el pelo ondulado y con bigotes y subidos de peso y ahí es capturado Víctor Polay el cabecilla de Víctor Polay y aquí tienen este señor Peter Álvarez ha salido en libertad Peter Cárdenas Chul disculpen Peter Cárdenas ha salido en libertad hace aproximadamente tres años y en la televisión no se arrepentía hasta que el conductor de un programa de televisión Álvarez Rodríguez le pregunta por última vez pero usted se arrepiente de todo lo que ha hecho y él dice bueno pues arrepentido arrepentido no estoy estaba en guerra pero bueno este bueno pido disculpas y hoy día está libre Kumpa Lucero Kumpa cadena perpetua el chileno Petrosi ya salió escarcelado fue expulsado a su país rincón rincón capturado con Lory Berenson estaban habían hecho un reglaje un estudiado habían hecho un mapa del Congreso de la República para tomarlo y canjearlo a los congresistas por los del MRTA pero fue desbaratada su su estrategia Lory Berenson ha salido ha cumplido su condena y fue expulsada de Estados Unidos Serpa Cartolini falleció en un enfrentamiento que más adelante lo vamos a ver y el MRTA ya no existe se acabó el MRTA el 22 de abril del año 97 captura del siglo el 12 de septiembre del año 92 en Surquío a las 9 y 15 de la noche cae el cabecilla Abimael Guzmán Reynoso después de 3 años de participación silenciosa por el grupo de inteligencia especial GEIN grupo de inteligencia especial comandado por el coronel Benedicto Jiménez Vaca y 79 aproximadamente valerosos policías de investigación y capturan sin una bala sin herirlo cuidando sus derechos humanos como decía el coronel Benedicto Jiménez la paciencia y la inteligencia no tiene que ir en contra de la violencia está en contra de la violencia y aquí capturan agarrío leca o la echea a su a su mujer ¿no? a Elena Parraguirri a Cala de Socorro Popular Guatay una persona que disculpen no me acuerdo en este momento y aquí tienen a la cúpula que firmó un acuerdo de paz pidiendo que el terrorista delincuente Abimeel Guzmán pueda con su mujer Marilena Parraguirri puedan estar los dos en una misma celda primera vez en la historia del mundo que dos reyes condenados a cadena perpetuo por delitos de lesa humanidad le den esta facilidad y tenemos Lucero Pumpa también no Marilena Pantoja Marilena Pantoja cadena perpetuo Guatay ha salido hace tres años con 71 años de edad vemos aquí Luquillo cadena perpetuo también cadena perpetuo otro mando senderista y tenemos en el año noventa y nueve a Feliciano que es capturado después estamos hablando después del año noventa y dos Feliciano cadena perpetuo Arteño camarada Arteño capturado cadena perpetuo tenemos Alejandro Borda Casafranca un vil no se puede decir sanguinario delincuente terrorista que asesinaban a los niños de seis ocho meses porque les obligaba a su madre que les tapen la boca porque si lloraban los niños los del ejército y la policía nacional podían escuchar esos llantos y saber dónde se encontraban y les hacía tapar la boca y cuando quitaban la mano de la boca esa madre su hijo estaba muerto su hijito estaba muerto y él se los quitaba y le decía a los niños que estaban caminando de tres dos años cuatro años les decía esto les va a pasar si ustedes hacen bulla o no caminan rápido y comenzaba con el machete a degollar y lo tiraba al aviso en plena selva y Martín y Martín fallecieron en dos mil trece en un enfrentamiento con fuerzas militares y hoy quiero rendir permítanme estimados alumnos quiero rendir un homenaje a las fuerzas armadas y al servicio de inteligencia del Perú porque hoy día se ha hecho público la muerte de Jorge Quispe Palomino el número dos de sendero luminoso que está en el braen Jorge Quispe Palomino ha fallecido este delincuente terrorista ha sido en un enfrentamiento que hubo en tiempo el año pasado fue herido y falleció el veintisiete de enero de dos mil veintiuno pero hoy las fuerzas las fuerzas armadas el servicio de inteligencia la DIVIAC y el servicio de inteligencia lo han dado a conocer oficialmente porque los senderistas no querían divulgar su muerte porque eso iba a crear y ya está creando dentro de este grupo terrorista muchos muchos terroristas estén dejando las armas y ojalá así sea aquí lo tienen porque desaparece el MRTA porque el veintidós de abril de mil novecientos noventisiete mediante una operación Chavín de Huántar reconocida a nivel mundial como las diez mejores operaciones militares porque rescataron a de setenta y dos rem rescate uno falleció producto de una bala que le hizo desangrar el vocal de la corte suprema doctor justi la rosa pero también tuvimos dos héroes que dieron su vida por el rescate de setenta y dos peruanos los militares que dieron su vida el coronel Juan Valder Sandoval y el teniente ejército peruano Raúl Jiménez Chávez que Dios lo tenga en su gloria que lo siga teniendo en su gloria y ellos como ustedes pueden ver como dan su vida y los rodean a los rehenes para que no sean vallados y ven aquí como un comando quita la bandera del MRTA para tirarla al suelo y otro comando la pisa porque solamente hay una bandera que tenemos que defender estimados alumnos es la nuestra que está en nuestra constitución como un símbolo patria y salen y salen los rehenes ¿cuáles son las consecuencias del terrorismo? y estas las deben saber ustedes se los voy a explicar sesenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho muertos ciento treinta y dos mil niños huérfanos y repito ciento treinta y dos mil niños huérfanos de madre padre y madre de padre ciento treinta y dos mil niños que hoy lloran siempre la partida de sus padres por hechos violentados que no lo pueden enterrar porque su cuerpo todavía están en fuerzas comunes que la fuerza armada y la fuerza policial buscan para desenterrar asimismo asimismo tres mil integrantes de la fuerza policiales y fuerzas armadas afectados muchos discapacitados muchos con problemas psicológicos muchos se han abandonado las fuerzas policiales y fuerzas armadas porque ya dieron mucho a la patria y quieren vivir con su familia en paz un millón de personas desplazadas ¿cuántos de ustedes de repente conocen algún amigo que ha venido de Huánuco o hijitos o del Pusco que está en Suyana que su padre lo ha mandado y han hecho una familia en Suyana porque por el temor de que sean violentados o asesinados asimismo también tengan presente que se perdió treinta mil treinta mil treinta mil millones de dólares en pérdidas de materiales al sector público se van a colegios universidades torres derribadas mil ochocientos once torres derribadas como que ahorita derriben la torre y nos quedamos sin energía eléctrica tres mil trescientos seis centros de investigación y fundos destruidos en las universidades y nada destruido y también por último el narcoterrorismo se juntó los terroristas y el narcotráfico y eso incrementó la violencia y la delincuencia en nuestro país ¿qué está haciendo el Congreso de la República para prevenir el posible rebrote de terrorismo? dirán ustedes preguntarán el Congreso de la República como una de sus funciones principales tiene la de dar leyes a favor del país dar leyes que nos protejan y eso fue lo que hicieron los congresistas de la República dar leyes para protegernos de la insanía terrorista y recién en el año 87 lo ponen en el Código Penal como delito los delitos de terrorismo después crean un registro para que las personas condenadas o procesadas por delitos de terrorismo trata de personas de violación sexual estén registradas ahí y sepamos qué personas son además de ello tipifican el delito de apología de terrorismo cómo era posible que hasta el año dos mil diecisiete hubiera personas jóvenes que han sido captados griten libertad a Dimael Guzmán al presidente Dimael Guzmán libertad a los presos políticos viva Dimael Guzmán y su lucha armada eso era por lo que y recién en el año dos mil diecisiete el Perú a través de su congresista las leyes que nos protejan que se venga y en el dieciocho ponen un requisito que para prestar ser profesor docente auxiliar trabajador del sector público no debe tener condena por terrorismo ni de violación sexual ni por violación sexual yo creo que alumno yo le hago la pregunta a usted y pregunten a su padre también dejarían que un profesor que ha violado a una niña de cinco años dejarían ustedes en esta ley que es que crea y dice que no pueden ingresar docentes auxiliares trabajadores al sector público que hayan tenido delitos de terrorismo o delitos de violación sexual que hayan violado a niños niñas y la pregunta se los digo a ustedes también pregunten a sus padres dejarían ustedes que un profesor que hay violado a una niña de cinco años después de cumplir su condena regrese a ese nido para enseñar a niñas de cinco años no dejarían que un profesor que está manchado a sus manos con sangre que ha asesinado a otros profesores a policías inocentes y de las fuerzas armadas en emboscadas o autoridades dejarían que ese profesor docente o empleado público regrese al sector donde nosotros pagamos nuestros impuestos ustedes todos a seguir trabajando como si no hubiera pasado nada entonces no no tenemos que defendernos de esas personas que hacen daño a la niñez que han asesinado cruelmente salvajemente a él han degollado y también ante la violencia tanta violencia el Congreso de la República por un acuerdo de las Naciones unidas da una ley de 2018 que fomenta la cultura de paz y no violencia ¿qué cosa más ha hecho el Congreso de la República? a dos resoluciones legislativas porque se acuerdan todos los países al NIME mundial acuerdan estar en contra del terrorismo y todas y de todos actos financieros ¿qué más hace el Congreso de la República? reconoce a los defensores de la democracia da la ley de héroes de la democracia a Aquiles a los comandos de la operación Chavín de Guant asimismo el 5 de septiembre del año 17 a los miembros del grupo especial de inteligencia de la Policía Nacional del Perú por la captura no solo de Abimael Guzmán que es la captura del siglo sino también por habernos ayudado a pacificar el país y que haber capturado a tantos tantos delincuentes terroristas pero también a los civiles a 16 civiles que son defensores calificados de la democracia quienes hicieron los túneles quienes hicieron los túneles debajo de la embajada construyeron tres túneles para que ingresen los comandos de Chavín de Guant mediante explosiones y rescaten profesor rescaten a los reyes si si por favor en la operación de Chavín de Guant en las cosas que los comandos que estaban encargados de la operación o sea en las cosas que mandaban enviaban unos micrófonos para ver todo lo que decían muy bien gracias por su gracias lo que yo estoy haciendo es de manera de en síntesis porque si es cierto porque también a través de panes metían micro metían los los viper que ustedes no deben conocerlo pero eran unos viper que ingresaban para que puedan conectarse a través de a través con los con los que estaban capturados o sea con los rehenes y asimismo con la música que ponían en alto volumen que se iba haciendo para que no haga para que no sientan el el trabajo que se estaba haciendo en los túneles también o sea por eso yo le estoy dando de manera en síntesis y yo lo felicito a usted alumno que esté estudiando e investigando estos hechos porque estos hechos no se deben repetir los felicito sinceramente y gracias por su acotación tenemos el terrorismo y sus nuevas estrategias y aquí alumnos mucha atención los rezagos terroristas y el narcotráfico se han ido al braen ¿qué es el braen? es el braen de los ríos Apurima en Imantaro ese es el braen ¿de acuerdo? por eso y aquí lo ven con flechas rojas todo la parte donde generalmente están los terroristas pero por cuestiones de que la maleza y es la selva es muy copada por aire no se ve entonces van por tierra las fuerzas armadas y policiales y son emboscados son emboscados pero desde el año desde el año 2018 los terroristas ya no dicen que son senderistas tratan de desligarse para que no los no los mezclen con esos asesinatos pero aquí les voy a demostrar es el militarizado Partida Comunista Peruana o las fuerzas o la FARC o las fuerzas armadas revolucionarias peruanas señores este es el líder Víctor Quispe Palomino camarada José véanlo bien véanlo bien y hoy como le dije también es un día histórico aquí ha fallecido su hermano el segundo en orden Jorge Quispe Palomino camarada camarada Raúl ya falleció quedan estos tres de la cúpula que son altos mandos militares camarada Julio vean su cara y la señora la señora no la delincuente terrorista camarada Olga quien se encarga de reclutar a las niñas para que trabajen y a los niños para que trabajen en campamentos de producción o sea cuidando gallinas pollos criando chanchos para darles de comer a los delincuentes terroristas de Sendero Luminoso y tenemos aquí a un joven que ha sido reclutado hace poco tiempo hace cinco años atrás que ya estaba en la universidad de Guamanga San Cristóbal de Guamanga antropólogo estaba estudiando antropología es uno de los más podríamos decir que conoce mucho este ¿por qué? porque toda su familia también era terrorista mataron a su hermana y él ahora integra la fila de Sendero Luminoso y también esta mujer que no por investigaciones no se tiene su nombre pero es la camarada camarada Vilma que tiene un canal de YouTube en canal de YouTube donde está captando reclutando mujeres a nivel internacional con engaños diciendo que en el Perú no hay democracia que hay mucha pobreza que no hay agua no hay luz entonces estamos luchando para que todos esos son los cantos de sirena y con engaños se está captando y aquí tenemos todo lo que las fuerzas armadas y policiales o sea las lidiates servicios de inteligencia todo lo que van a realizar en el año 19 a un alto mando también se ha se ha capturado la camarada Chapo 2019 en enfrentamientos han fallecido estas dos personas nos gana el tiempo pero quiero lo más importante decirles aquí esto es lo que ustedes deben conocer el camarada Raúl Jorge Quisple que ha fallecido cantando reclutando estos niños cantando le roban su inocencia los fanatizan y les enseñan a matar y miren este niño mírenlo ahora y mírenlo como está con un fusil le quitan su vida y miren a este niño y lo van a ver aquí como ha crecido tienen acá esta mujer que es la encargada ¿no? de estar recibiendo digamos a los niños a las niñas y niños en campos de producción ahí ven a camarada Raúl ya está con el círculo negro que ha fallecido y aquí ven ustedes alcabecilla número uno camarada José de Guispe Balomino este con un una facción con un interante de la facción ectocacerista en una reunión en la celda y aquí ven ustedes a los jóvenes a casa lo ven a este joven y lo ven aquí como van creciendo y aquí lo tienen ustedes también por eso es esta conferencia para prevenir que ustedes no sean engañados que sepan la verdad lo que sucedía y lo que hacía Senero Luminoso raptan a niños y aquí lo ven en un campamento niños fotografías de servicio de inteligencia de niños que los tienen militarizados con temor uniformados con temor acá abajo que les enseñan de manera militar a hombres y mujeres y ustedes ven una niña acá aproximadamente se calcula de 15 16 años con su hijo cargando y acá como esclavo una chaninka esto es y aquí tienen ustedes unos 5 dirigentes de una universidad de Ayacucho que hace más o menos 4 años atrás en una acción social fueron captados por una persona que se hizo pasar y dijo van a tal sitio hacer una acción social y suban a mi cañoneta los subieron se encontraron con 3 hombres dentro de ella y los llevaron sin que sepan les cubrieron con una capucha y los llevaron a un campamento se encontraron con la camarada José que mediante 3 horas los adopten para que se integren a esta fila y que vayan a su universidad a reclutar más jóvenes y vienen las caras de asustados otros riéndose de temor pensando que esto era un juego hoy día siendo investigado por este lamentable hecho y esto es lo que más preocupa en el año 2017 en un diario oficial a nivel nacional se dice investigación con documento que el sendero luminoso se está infiltrando en los colegios está repartiendo documentos donde le dice deja tus padres vamos a la lucha va entonces les mienten les mienten los cactan porque no saben esta videoconferencia no saben estos hechos creen que es jugar a combate a la guerrita ese es un hecho real y asimismo como miren como concientizan a una señorita y que saca un letrero en una marcha se infiltran en la marcha y saca un letrero que dice tombos los cerdos que reprimen al pueblo muchos de ustedes de repente conocen o tienen un tío tienen un padre un familiar un vecino que es policía y lo peor que le pueden decir a un policía que le digan tombos es una una palabra peyorativa es un es un insulto y encima que lo lo comparen con un con cerdo o sea eso es eso es no se puede no tiene nombre para poder decir tamaña tamaño insulto no se puede insultar a nuestras autoridades tenemos después el terrorismo silencioso por eso es esta videoconferencia y tienen que informarle ustedes a sus padres a sus vecinos conversar con ellos el MOVADEF son los dos abogados de Abismay Guzmán este abogado fue el que fundó MOVADEF y fue rechazado su inscripción en el jurado nacional de elecciones formaron el FUDEP al haber rechazado a MOVADEF lo forman nuevamente el abogado de Abismay Guzmán ya falleció y ahora lo tiene acá al otro abogado en su lugar o sea Fajardo lo deja a al otro abogado y aquí tienen ustedes el grupo de FUDEP y el FUDEP ha estado en Piura en la plaza de armas hace años atrás pidiendo firmas recolectando firmas para para hacer un partido político y que es lo que piden amnistía general para sus presos políticos amnistía general ¿qué más piden? una nueva constitución acá está o sea no es novedad y en sus redes sociales ponen un millón de firmas para el FUDEP y con estas fotos ellos piden una nueva constitución porque no le favorece a ellos ¿y por qué se da toda esta videoconferencia? porque el 62% de peruanos creen que el sendero luminoso todavía está activo claro en el BRAI el 64% piensa que sigue siendo una menaza grave y el 68% considera que no están arrepentidos y volverán a involucrarse en actos terroristas claro claro que están involucrados el 2 de diciembre del año pasado el 2020 capturaron a 72 presuntos terroristas de Movadef y 5 de ellos eran ex terroristas o sea siguen siguen con su pensamiento senderistas terroristas ¿qué podemos hacer nosotros como peruanos? es una pregunta que debemos hacer ¿qué podemos hacer nosotros como peruanos? fortalecer nuestra democracia nuestra democracia es joven y tenemos que fortalecerla y ustedes que son el presente de nuestro país que no les engañen que son el futuro ustedes son el presente porque están viviendo nuestra realidad están viviendo la realidad del país y lo que estamos pasando y son ustedes los que tienen que crear su puente generacional para que a través de él muchos de ustedes sean autoridades sean alcaldes consejeros regionales presidentes regionales alcaldes de su distrito regidores de su distrito dirigentes sean ustedes porque no salir un presidente de la república candidato que tenga una visión no personal sino una visión de país rechazar la violencia venga de donde venga todo acto de violencia no al feminicidio no la falta de respeto al docente no a tu amigo el bullying no hacerle el bullying a tu amigo porque estás demostrando que estás en contra de la democracia estás demostrando tú que por el miedo por el miedo hacen las cosas pero no te respetan lo primero es que te respeten no al bullying debemos apoyarnos no no al racismo el cholo le dice cholo al otro el indio le dice indio al otro el negro le dice negro al otro y todavía le pone otra palabra el blanco le dice queso al otro porque hay discriminarlo si todos somos iguales porque a la mujer rechazarla verla como una competencia no apoyemos apoyemos su empoderamiento contribuyamos al empoderamiento y apoyemos su lucha de la mujer por empoderarse en nuestro país construir todo ello va a construir una cultura de paz en el país y promovemos la convivencia democrática para finalizar una frase para finalizar una frase que debemos tener en la presencia pueblo que olvida su pasado está condenado repitiendo parafraseando podríamos decir alumnos de quinto C y D del colegio emblemático Carlos Augusto Salaverde si ustedes olvidan el pasado que sufrió nuestro país estamos condenados a repetirlo el programa terrorismo nunca más y quienes lo integran el señor Grimaldo Mangiari Cuenzolo Pizarro la señora Tulia Germán 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 y nuestro amigo Iván Vega quien nos acompaña en todo lo que es grabación les agradecemos la oportunidad que nos dan y estamos para cualquier pregunta que deseen realizar salvo antes de darle antes de darle a ustedes la palabra salvo quisiera dar unas palabras nuestro amigo Grimaldo Mangiari por favor para ingresar a las preguntas gracias gracias José Luis por permitirme dirigirme a la institución del día de hoy simplemente para agradecer a los profesores al director y a los docentes que han hecho posible que se dé hasta el momento las charlas de ayer y las charlas de hoy día y que continuaremos el día de mañana agradecer por su atención por su interés en aprender estas cosas que sabemos que no se tocaban como debería ser lo importante y el único fin que tiene el Congreso de la República como parte como un poder del Estado es la de llevarle la información como corresponde y no distorsionada a los jóvenes que no vivieron esa época tan triste que vivió nuestro Perú como lo ha dicho muy bien José Luis donde se derramó sangre de gente inocente gente de policía militares trabajadores obreros profesionales autoridades políticas que perdieron la vida inocentemente de peruanos que nos matamos entre peruanos por una idea equivocada una idea copiada una idea distorsionada de lo que significa la lucha por nuestros derechos hay miles de formas hay cientos de formas para poder reclamar nuestros derechos salariales nuestros derechos como personas a través de la democracia sabemos que la democracia del Perú es una democracia joven no tiene más que 40 años no tenemos ni 100 ni 200 años como democracia continua entonces es una democracia joven y sabemos que hay muchas cosas por corregir por eso que nuestro interés es en los jóvenes para que el Perú que es tan rico en costumbres en geografía y en historia mañana más adelante sea el país que todos queremos un país en el cual que todos amamos y que sea uno de los países que sea que esté en primer lugar en lo que significa educación trabajo y que sea un país tranquilo y donde se pueda convivir eso es lo importante y sabemos que ustedes son ahorita el presente pero también el futuro de nuestro Perú gracias gracias